el impacto ocio no no, no, porque eres un hijo el impacto ocio es algo y cuidado con los pacientes con los filas los pacientes con los filas como hacen que mató la pierna ocio hacen en la rodilla la fotografía emocional y pueden dar lecciones de tipo de... lecciones destructivas, como el componente de trabajo, se le mata, se le mata, se le mata, se le mata, y se podría pensar en algo malísimo. No, lo que puede es que los seres humanos emocionales se comportan de esa manera. Destruyen la cortical, hacen más espacios plantas, hay los celestorosos, pero siempre en el contexto de la mentira tipo-ártico y de esa época. Es muy bravo que no se nos explica. La fotografía emocional. Al final, papá y San Francia, a través de la candidata, la seguridad de los hombres y el tromposteo haciendo vistes, se vienen las mismas. Se vienen las cosas. Pero lo importante de jacar en esto es que la distancia entriamos contigo, se trae bien separado. Es decir, la distancia de volumen es amplia. Se va a enfrentar los dientes, la adhesión es tipo... ...o se desacomen sus polices polinesios polinesios. Tumores que le ven... Se ven tumores simulando malignidad. Por eso debería decirlo... ...a parte de lados que hay estímulos. La antropatía emotiva afecta a tres articulaciones primóricas, primero rodilla, después codo y por último rodilla. Esta es una imagen, un típico de apocistero. ¿Desde qué mes empieza esta antropatía? La antropatía está tan distante entre los cóndicos femorales, es típico de la antropatía emotiva. Cuando los cóndicos se separan dentro de esta antropatía que es de San Grado, igual a un poder de fibrosis, en un poquito más, y la discusión de la antropatía emotiva. Y el gráfico te permite indicar la visión en cuanto a la discusión del hueso en el abierto, en la mitad, en la escritura. Esto realmente lo que pasa es la condición de típicos, controlados con maquillos, a través de los cóndicos de la ciudad de San Grado, metálicos, los que controlan el acerido, y con trompas, también mencionan controlados con los cóndicos de cerca, y los de San Grado. Los típicos óseos también están en la visión metanicial. Y en la visión de oficiales, en los que hemos que oído, la dictadura que producen era la antropatía emotiva, su visión magnífica, y el efecto de ese tema magnífico. La comillón, el hueso, un defecto fibroso cortical, que está en la mitad. Bueno, y este es el momento, repitiendo de la primera frase, la forma de cómo diferenciar una benigna y una maligna. El corte estirónico se refiere a la zona de transición, cuando es corta, benigna y cuando es amplia, marigna. Las partes largas, cuando no hay base, partes largas, benigna, y cuando no hay base, partes largas, marigna. La reacción se refiere a continuo, benigna y porque es interrumpida, tipo rayo de sol, tipo el capa de cebolla, puede estar asociada de alguna cosa, es maligna. Y la destrucción cortical. La destrucción cortical. Cuando no hay base, matigna y cuando no hay base. ¿Cuándo ustedes se refiere a la parte muy grande, no sé si es que va a salir, si es que el humor hacía, si es que el humor hacía. Si. Destruye la corteza y se va hacia abajo. Esta es la corteza. Por último, la dos. Última de la primera clase, son cuatro. Misiones de nina con rasgo de adversidad. En los que organizamos. Destruye y pasa la parte mágica. Estumores de la gigante. También justo dar algunos signos de adversidad porque destruye la corteza. El quisteo es el aritmático también. Estas lesiones son bellinas, pero a veces tiene un comportamiento más digno porque se destina a las partes grandes. Y para sentirme a la parte maldad, y fila y cara a las fuentes, se destina a la complicada. Para sentirme apasionada, se destina a la corteza. Para sentirme apasionada, se destina a la corteza. La corteza. Y la corteza. Bueno, en la corteza. Y la corteza. Se destina a una. Gracias.